¡Buenos días! Ya estamos aquí en Sal y Pimienta y hoy tenemos cocina para deportistas, habíamos dicho, ¿no? Desde un principio que podría valernos. Para deportistas, sí, porque va a tener pasta y no vamos a echar mucha grasa. Así que es verdad que las salchichas frescas, bueno, ahí, ahí, pero podemos suprimirlo y hacernos solamente la pasta con la crema de verduritas que le vamos a poner. Pero sí, vamos a los deportistas que hagan mucho deporte y que les guste también un poco de chichi, perfecto. Listo, ¿verdad? Porque, oye, muchas veces, aparte de comer pollo, pavo, etc., bueno, pues por una vez que nos hagamos unas salchichas de ternera tampoco nos va a pasar nada, ¿no? Y además son blancas, tampoco nos va a pasar. Estás un de cerdo, ¿eh? Estás un de cerdo. Sí, porque es que te voy a decir por qué. Porque, dime tú. Porque más de un día he ido a comer yo a la casa de mis suegros y me ponen arroz con pollo, no sé qué, salchichas. Para los niños unas salchichas. Yo cada día que veo salchichas, pues me gusta. Sí. Las como. Oye, es que estas salchichas las probé y me recordaron a las salchichas que compraba yo donde la Pauli cuando mi madre era, cuando yo era pequeña me compraba mi madre. Y te recordó el sabor. Y digo, ¿dónde las has comprado en tal sitio? Oye, por ellas que he ido. Y te traes unas pocas para que las pruebes tú. Y para no hacerlas solas, que me parecía un poco escueto, unas salchichas fritas. Digo, voy a hacérselas a Ingrid para antes de ir al gimnasio con de todo, que eso es lo que voy a hacer. Oye, pues no se hable más, ¿eh? Yo creo que vamos a darnos prisa, que yo ya me han entrado hasta ganas de probarlas. Tengo otra sorpresa para ti. ¿Tienes otra sorpresa? Hasta luego. Venga, luego nos la cuentas. Bueno, ¿y cuál es la sorpresa que me tienes? Mira, tengo ahí agua cociendo para cocer la pasta. Yo en principio iba a traer a Ingrid unos espaguetis así para que se manchase cuando los come y se la caiga por aquí toda la salsilla. Primero pinchar las salsichas que te van a encantar y después eso te lo piñas. Pero fui al supermercado, señores, ¿y qué encontré? Acércate, Pablo. ¡Quieta! No, no me deja verlo. No lo había visto nunca. Mira, ¿tú qué dirías que es esto? Espera, espera. Antes de que no mires. Esto, esta pasta, hija, es que yo lo veo así y digo, ¿qué es esto? Yo digo, pues tirabuzones. Macarrones de estos así, tirabuzones, ¿no? Tornillos, ¿no? Tiburones, después. Mira lo que es. ¿Qué son? Amorelli. Amorelli. ¡Ay, qué bonitos! Es que nunca tengo en detalle. Amorelli al huevo. Es mucha más categoría. Es como dices, te quiero o te quiero mucho. Es lo mismo. Te quiero un huevo. Bueno, eso. Amorelli o Amorelli al huevo. ¿Has visto? A mí me encanta el plato. Se lo he dedicado ahora a ti. Pero como no voy a gastar el paquete entero, luego pues lo voy a llevar a casa para hacer una pasta con amor para mi familia. ¿Qué te parece? Pues me parece estupendamente. Venga, vamos a empezar ya. Hija, qué poco romántica eres. Tienes ahí como prisa. Pues no pasa nada. Amorelli. Las cosas con amor se hacen despacito. Eh, te ha gustado, eh. Te has entendido. Me ha encantado. Entre los... Te ha gustado, tengo que decir, eh. Luego el David me riñe. Te ha gustado. Uy, el David tampoco puedo decir. Ay, madre. Despedida. Despedida. No, no creo. Vamos. Eso es que esto crece mucho, eh. Tengo que guardar para que me dure el amor. Ahí. Te tiene que durar el amor. A mis semejantes. El amor a mis semejantes. Un chorrín de aceite para que no se nos pegue. ¿Hay que taparlo? Ah, no. No, no hay que taparlo. Te dejo ahí la pócima para tus equipos. La pócima en la olla. Vale. Después, venga. ¿Cuál va a ser la salsa de los espaguetis? Pues va a ser una crema de verduras. Una crema de verduras. Bueno, no hemos dicho lo que teníamos en los platos hoy. Tenemos una cebolla que ha cogido Erika. Pimiento verde italiano. Que va con la pasta a juego. Tres quesitos. Así. De verdad. Tres quesitos. Un calabacín. Un tomatillo. Un tomatillo. Las salchichas de cerdo, que tienen que estar eso que de muerte. Y un poquito de jamón. Perfecto. Venga. Entonces. Ponemos. Nos vamos a hacer una crema de calabacín. Si yo hiciera esta crema de calabacín para comerlo de primer plato, plan de cuchara, pondría cebolla, una patatina y el calabacín. Un poco de agua, su sal y después de triturado le añadiría unos quesitos. Es que eso lo hacen muchos en casa porque queda una textura muy cremosa y en vez de añadirle leche o nata, pues ponemos unos quesitos y le estamos dando consistencia y a los niños también les damos más alimento. Bien. Pues hoy vamos a hacer lo mismo pero sin la patata. Cebolla, calabacín y cuando esté triturado unos quesitos. Y nos va a quedar una salsa cremosa donde vamos a añadir la pasta una vez cocida. Ah. Esa va a ser la salsa. Una salsa verde que ni va a ser de tomate, ni va a ser un pesto, ni va a ser una carbonara, pero va a ser cremosa y con mucha verdura. Y después, por encima, para encontrarnos ya los trocitos buenos así de mondongo con la pasta, vamos a tener cebolla, pimiento verde, jamón y salchichas. Y esto lo vamos a poner por encima y ya estoy viendo el plato. Ya lo estás viendo. De todas maneras, la salsa has dicho que la vamos a triturar, ¿verdad? Sí, sí. Por eso he picado la cebolla grande, ahora voy a añadir el calabacín, lo damos unas vueltas porque a mí me gusta más. Además, cuando hago crema de calabaza, crema de calabacín, crema de trigueros, crema de puerros, está mucho más rico. Que primero, con el mismo aceite, hay mucha gente que hace el puré, la olla, toda la verdura en crudo, un chorrito de aceite, sal y tapar. Pues con el mismo aceite, ese chorrín de aceite, en vez de echarlo con todo el agua, primero un chorrín de aceite donde doramos toda la verdura. Y después ya cubrimos con el agua. Estamos usando la misma grasa, es verdad que en vez de en crudo la vamos a dar una vuelta y fina por la sartén, pero el resultado es muy diferente. El sabor de la verdura primero rehogada es muy distinto y a mí me gusta más así. Sí, a mí también. Pues venga, hoy, hoy, estoy acelerando. Uy, uy. Yo no sé si esto es para deportistas, pero para Ingrid, seguro. Hombre, Ingrid ya no hace deporte, pero lo ha hecho mucho tiempo. Jugaba a balón mano y tiene la mano muy larga, por eso yo estoy siempre así un poco, digo, esta me suelta a mí. Tengo la mano muy larga. Pues hombre, para jugar a balón mano tienes que tener una buena mano, ¿no? Se coge el balón con la mano, ¿no? Se coge el balón con la mano, pero te dan un pega. ¿Lo dices en serio? Sí. Ah, eso no lo sabía yo. Te dan pega para que coges el balón. ¿Siempre? ¿Desde pequeña cuando entrenas también? No, desde pequeña no. Ah, de pequeña te apañas. Te dan un balón más pequeñito, adaptado a las manos, que es más pequeñito que los balones con los que se juega. Y luego cuando tú vas creciendo, pues claro, yo, aparte que mi mano es muy pequeñita. Sí, no es muy grande, no. A ti te pondrían loctite. Yo me estaba echando todo el rato pega, yo iba al bote, hacía así. Pero todo el mundo se echaba pega y se te queda la mano, pero luego haces así y suelta, ¿o qué? Claro, es un pega que cuando tú haces presión sobre el balón, agarra bien la pelota. Y luego tú cuando la suelta, anda, pues la pega. ¿Cómo lo sabía yo? Yo te jugaba, tú jugabas al bote, y entonces no nos daban pega ni nada. No nos daban pega. Nos daban pega, pero nos caíamos solas directamente. Yo al bote, fíjate que me hacía daño siempre aquí en las manos. Sí, le das las balones. Le darías más. Le daba más. O no estás acostumbrada. Yo creo que si ahora lo hago otra vez. Bueno, hace dos años mi hermano que vive ahora afuera, en la costa, y también juega a voleibol, pues nos juntamos unos cuantos y dice, he comprado un balón de voleibol para echar un partido. Madre mía, a mí sí que me dolía, pero me dolían los brazos, me dolían los dedos, me dolía el cuerpo. Mi hermano al día siguiente estaba igual de teo polvo que yo. Yo digo, me parece que vamos a dejar esto para otra vida ya. Nuestra época de deportistas ya pasó, madre mía. Cuando llevas mucho tiempo sin hacerlo, aunque hagas deporte, pero de otro tipo, nos dolía todo el cuerpo. Sí, porque cuando dejas, qué pena. Es el... yo la verdad que añoro mucho todas esas épocas en las que se hace deporte. Me lo pasaba y todo físicamente y psicológicamente. ¿Y cómo comíamos después del entrenamiento? Hija, llegabas a casa y lo que te pusieran. Yo que muchos días iba a casa y otros iba donde mi abuela, es que me daba igual lo que te pusieran. Después de entrenar, te lo comías. Todo, vamos, ya que podían poner unos filetes de hígado y pescado... Daba igual. Que te daba igual. Con el hambre que llevabas, un buen vaso de leche después, ¿verdad? Y cuando te llevaban por ahí, pues a comer lo que te ponían y punto. Y pasta. Y pasta y arroz. Mucho arroz también. Bueno, la cebolla y el calabacín ya están dorados. Un poquito de sal y el agua. Y que hierva tranquilamente, lo voy a tapar. Y cuando ya esté, después lo trituramos, ¿vale? Esto va a ser la salsa. La salsa, aquí tenemos la pasta hirviendo. ¿Sí que hierve, no? Sí. Uy, qué te queda. Lo muevo yo con tanta alegría. Vale. La pasta, la salsa, que va a ser nuestra crema de verdura de calabacín tal cual. Entonces también es una buena idea, hacemos crema de calabaza, crema de calabacín, nos hacemos un puré. Y ya lo han comido hoy en casa. Y para no repetirlo, pues lo que os digo. Al día siguiente, una pasta. Si no hemos comido hidratos ese día, no hemos comido pasta en arroz, pues al día siguiente una pasta. Con esto. Y les hacemos una salsilla con un toque de tomate para que lo vean rojo los niños y no les gusta. Buenísimo, buenísimo. La verdad que la pasta es un plato que nos da muchas facilidades a la hora de acompañarla. Porque la podemos acompañar con verduras, la podemos acompañar con carnes, la podemos acompañar con... Pescados. Con pescados. Es que ahora sabes que te iba a decir, ya se me había ido a la mente. Digo, con una crema de verdura. Te haces después. Añades la pasta y por encima le pones unas gambas al ajillo. Buenísimo. O cualquier cosa. ¿No has probado tú? A ver, pasta con sepia. Buenísima también. Y hasta le puedes poner un poco de tinta. Bueno, y en este caso también. Sí, y que queda la pasta así negra con la sepia, algún canamal, algún chipirón, unas gambitas. Ay, ¿sabes lo que esta receta me la enseñó a mí mi padre un día investigando? Porque mi padre no es mucho de comer pasta. ¿No le gusta mucho? No, porque lo que es los espaguetis con tomate y todas esas cosas no le gustan. Tiene que ser algo nuevo, ¿no? Y como es muy... es de comidas caseras, entonces no le gusta innovar. Pero un día cogió unos espaguetis, les he hecho gambas sin pelarlas, al ajillo con un poquito de ajo, unos chipirones o unos calamares. Y... ¿y qué más le he hecho? Bueno, no hubiera pasado nada porque las pelase. ¿Le podías haber ayudado, hija? No, pero la hacía así para que cogiese más sabor de la gamba. Ah, bueno. Bueno, da igual lo que le echase. Yo ya no me acuerdo, ya se lo preguntaré. Pero qué bueno, porque está unos espaguetis ahí con las gambas, todo el sabor del marisco. Hizo el experimento él, pero para todos. Hizo el experimento y luego nos lo enseñó a todos, porque ya cada uno vivíamos en nuestro lugar. Entonces no estábamos, pero en cuanto lo hizo, lo probó y dijo que estaba muy bueno. Otro día. Pues sí, sí. Así que la pasta, la verdad que le combina cualquier cosa. Bueno, entonces, hemos picado la cebolla, el pimiento verde que teníamos aquí y ahora unas salchichas caseras. Que también es lo que decíamos, el carnicero de toda la vida cuando va... Eso es. Buenísimo. Es que es eso. Saben de otra forma. Saber dónde compras la carne, dónde compras los alimentos que te aconseje tu carnicero, tu pescadero. Y que a lo mejor, oye, en nuestra zona se comen las salchichas de una forma y en otras zonas se comen de otra. Y cuando lo traemos de fuera, pues notamos que no son las que hemos comido siempre. Y cuando pruebas otra vez las ricas, o las que te gustan, que te dan ese recuerdo. ¡Hala, qué buenas están estas salchichas! Qué buenas cuando yo era niña, siempre comía yo. Mi madre las hacía, mira, me gustan así a la sartén, pero mi madre las hacía, las cocían vino blanco. Así las picaba un poco y también me parecen buenísimas. Buenísimas también. Y es un plato también económico, vamos, y rapidísimo, porque es echar las salchichas al vino y fuera. Y está buenísimo, ¿eh? Y te sacan de más de un apuro. Con un puré de patata, qué buenas, ¿eh? Te haces las salchichas al vino y un puré de patata, buenísimo. Y me voy a hacer nada y digo, ¡ah, qué cenar tan bueno! ¡Uy, qué rico! Pues si no hemos comido ya, ya estamos pensando en cenar, de verdad. ¡Qué mente veremos! A otros les dará por pensar en otras cosas. Nosotros, pero... A ver, ¿cómo se está en comer? En comer, en comer, en cenar. ¿Con qué ponemos esto? En picar, en todo. ¿Otra vez? Es que pongo ahí justo la cuchara. Pongo justo en el botón. Vamos a ver cómo va esto. Eso era cocción de 8 a 10 minutos. A veces en los paquetes de pasta te pone 8 minutos al dente, 10 minutos suave. Pues depende de cómo os guste. A mí me gusta el dente, pero en este caso, como va a cocer dentro de la pasta, de la salsa, quiero que cueza un par de minutines, pues lo dejamos 8 aquí y después 2 en el otro, más o menos, y no pasa nada. Esto ya está creciendo. Es que ese fuego es un poco pequeño para este pedazo de cacielo que nos hemos echado. Que hemos puesto, es verdad. Así que teníamos que dejarlo aquí, como dices, ¿no? 2 minutillos para que coja el sabor de la salsa que le vamos a añadir. La salsa, cuando vamos a añadir la pasta, ya está previamente triturada. Triturada y nada más que echarle la salsa y dejarlo que hierva 2 minutos, nada más. Y aquí echamos, vamos a echar las salchichas, eso es, y el jamoncito después. Y el tomate. Y el tomate. Primero las salchichas y el jamón, que le dé ya el saborcillo del jamón y de la carne. Y después ya le ponemos el tomate, que le va a aportar un poquito de agua. Y así lo que no... Y las verduras también, con la pasta buenísima. También muy buenas. Cuando preparas un salteado de verduras, que quedan doraditas, como en este caso que estamos haciendo el pimiento. Y todo buenísimo. Las salsas, con un toque de albahaca, qué buenas. Es verdad que nos encontramos en muchas recetas italianas, te encuentras en las salsas el toque de la albahaca. Pero es que realmente a la pasta le va buenísimo a la albahaca y al tomate también. Sí. Entonces es ahí... Sí, porque es una hierba aromática muy fresca, que le da un sabor muy bueno, muy ligero a la pasta. Que no necesita gran... Sí, a mí me gusta, sin abusar, pero buenísimo. Y me encanta olerla el fresco. Y aparte dicen que ahuyenta los mosquitos. El filampo también le podría venir bien. Sí, también. Más fuerte, fíjate. A mí me parece más sutil así para la pasta la albahaca. Sí. Bueno, ahora cuando esté un poco doradito, le ponemos el tomate. No tenemos mucho más que hacer. Y eso, y las salsas también, para las pastas, tiene un montón de tomate, nata, carbonara... Quesos. Quesos de todas las clases. Le viene bien. Marineras... Salsas de pesto, la de pesto está muy buena. Ya sea con albahaca o un pesto con espinacas, está muy rico también, ¿eh? Sí. Muy bueno. Es un salteado al ajillo bueno. Un salteado al ajillo con yogur, que la hemos hecho. Eso. Con yogur muy buena. Esa otra que lleva anchoas y alcaparras putanesca. Buenísima. Ah, esta no la has probado. ¿Esa no la has probado? ¿No? Aquí creo que ya la hemos hecho. ¿Sí? En otro día te la hago. Buenísima. Lleva anchoas, alcaparra, cebolla, tomate así natural, vino blanco. Tiene un toque ahí saladillo. Bueno, le tienes que poner un toque de guindilla para los ñoquis. ¿Sabes que vamos a hacer ñoquis un día? Ay, sí, tengo ganas. Pero no los vamos a comprar hechos, ¿eh? No, no, los vamos a hacer aquí. Ven con manga corta o arremangada. Vale. Que no vamos a tardar nada en hacerlo. Mira. Ya estoy. Pues igual te los hago con esa salsa. Con la salsa de... La que te he dicho ahora. Y si no, una de queso es que bueno también. También es muy bueno de queso, sino queso con queso. Ya veré, ya veré. Tú, vete. Yo no sé si iré pensando, pero ya estoy salivando, ya me está dando el hambre. Que me apetece de cualquier manera. Voy a poner el tomate. La de variedad que tenemos en pastas también, ¿eh? No nos podemos quejar de nada. La pizza. Que ya. Hemos hecho una vez pizza aquí, que le hiciste la masa y todo. Una o dos. La última. Sí que... Ay, puse salchichas en esa también. Y pusiste salchichas. Pero no eran estas, no las conocía todavía. Pues esa pizza, yo no sé si la habrán probado ustedes, la habrán probado hacer o la habrán hecho o la habrán comido. Buenísima, ¿eh? Esa pizza estaba buenísima. Es que una cosa que te voy a decir. Te hago las cosas y dices, qué buena pinta tiene, ahora mismo me lo voy a comer. Ah, pues yo las pruebo. Viene, se lo come, se lo come, pero no es capaz de al día siguiente decir, qué buena estaba la pizza que hiciste ayer o antes de ayer. Qué bueno estaban esos Amorelli que me hiciste con todo el cariño. No, no. Se lo come y ya no encuentro. Y yo digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y ya. Pero todo eso es para que lo hagan ellos en casa. Pues por eso, si tú vienes y refuerzas la lección. La lección. Aquellos Amorelli que me hiciste con crema de calabacín y esas salchichas caseras tan buenas. Pero de vez en cuando, hija, hazlo. Pero si os lo digo, ves, ¿eh? Que es de carne y hueso real. Se sabe que lo comes, que te gusta. Yo aquí no miento. Yo cuando digo que lo pruebo, es que lo pruebo. Y alguna vez, aunque ha pasado pocas, que igual hay algo que no le ha hecho mucha gracia, también me lo ha dicho, ¿eh? Ha sido pocas. Sí, ha sido pocas. Y si ha sido, ha sido porque algún ingrediente no me hace mucha gracia. Sí, de los que eso, que les tenéis un poco más de manía. No porque esté malo. Oye, que han tenido que pasar 10 minutos ya. Oye, esto ya está. Oye, que nos vamos a policiar también. Vale. Voy a escurrir la pasta, agua fría y un chorrito de aceite. Cuando volváis está tal cual. Y la crema de calabacín la voy a triturar. Ni voy a echar los quesitos ni nada. Venga, me piro. Volvemos de publicidad y esto está al dente. Ya no al punto. Al dente. La salsa, la hemos triturado. Sí, lo que pasa es que me faltaba... Uy, cuidado, jojita. Sí, se nos cae la salsa. Bueno, la recogimos en el truco. Se hace falta. Acabamos el plato como sea. Trituramos. Los quesitos. Venga. Que no te manches. Esto queda cremosito, cremosito, ¿eh? Una con los quesitos. De calabacín, bien rica. Y aquí... Y yo te pregunto por qué has puesto dos platos. Ay, es que no me dejas hacer nada. Pues mira, te voy a explicar por qué he puesto dos platos. Porque hoy te he hecho a Morelli con cariño. Y las cosas que se hacen con cariño... Está bien comértelo para ti solo, pero lo suyo es compartirlo. Entonces, hoy me doy un plato, voy a hacer dos. Uno para ti y otro para mí. ¡Ay, qué bien! Por eso, porque hoy ha sido así un poquito así como amoroso. Y digo, pues no para cada uno. Ahora hay que compartirlo en pareja, entonces. ¿En el mismo plato? ¿En el mismo plato? Eso no, en el mismo plato si hubiésemos traído espaguetis. Y hacíamos lo de la dama y el vagabundo, así. Sí, el que no se ahoga es el que más come. Haciendo eso. Bueno. Es que además hay de sobra para las dos. Pues este plato, hoy dedicado con amor. Duod y a Morelli. ¡Ay, qué bonito! En italiano. Yo no sé hablar italiano, pero me lo invento. Bueno, es parecido. Lo acabas todo en el... O en el niti. O en... Calabacín. Amorelli. Calabaciti. Claro, un buen calabacín de nuestra huerta castellana. Unas salchichas, un buen jamoncito y sus verduras. Y esto compartir... Mira, así solo para los... Buenísimos también, ¿eh? Bueno, para los vegetarianos y con una verdurita por encima, mira qué bueno. Pero nosotros llevamos a añadir. Bien. Un buen acompañamiento. Y ahí queda eso. Ingrid, espero que te guste. Pues a mí yo creo que me va a encantar. Yo esto seguro que lo habrás probado tú. Entonces ya me podrás decir si está bueno o no. No, lo he hecho especialmente para ti. Por eso quiero probarlo. He puesto un plato para ti y otro para mí. Si lo hago con cariño y me sale mal, pues no. Para que veas que la primera vez que lo hago... Y que me voy a arriesgar. ¿Te vas a arriesgar conmigo? Para que veas. Pues los que se quieran arriesgar a escribirnos, nos pueden escribir a sanipimienta.rtvcyl.es. Y bueno, pues como cada día yo, pues pruebo los platos, que es verdad. Pero hoy lo voy a compartir, lo voy a probar en compañía con la cocinera. ¿De qué mejor compañía que de ella? Para que no te fíes de mí. Eso. Nosotros nos vemos al día siguiente. Hasta el próximo día. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!